¡Vamos! 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 ¡Estamos a un pasito! ¡Un pasito! Bueno, y por aquí ya casi estamos llegando a Ibagué, a la rueda de prensa, y en la tardesita, la hora. ¡Vamos a evitar el ruido! Hola, toda mi gente de Ibagué, toda mi gente linda, no se pueden perder Betty en Teatro. Este 30 de julio, ya les dejo la información. Ahí estaremos. Ibagué, ya estamos acá. La buena noticia es que está lleno, full lleno hoy. Ibagué, ya estamos acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias por tanto cariño, de verdad. Espero verlos muy pronto. Y que les guste. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!